A reserva de que hagamos un comunicado muy puntual, don Mario, de lo que se refiere a la situación jurídica que tiene el edificio, lo estamos atendiendo, hemos dado el seguimiento puntual, hemos ido agotando las instancias y los momentos procesales que el PRI debe de estar cumpliendo, hemos estado acompañando a militantes de nuestro partido que están enfrentando esta situación jurídica, haremos un detalle, un comunicado muy puntual, pero seguiremos haciendo esa parte, lo que jurídicamente al PRI se le permite hacer, lo estaremos agotando en todas y cada una de las instancias, pues estamos muy claros que somos respetuosos de la legalidad, pero que también en todo momento estaremos apegándonos a los derechos que las y los ciudadanos y por supuesto el partido como institución tiene para defender, para argumentar y sobre todo para salvaguardar a la militancia y a los bienes que el partido ha buscado consolidar en este tiempo. Mire, es un asunto que tiene que litigarse y con todo respeto no en los medios, es un asunto que está en otras áreas judiciales y tenemos que ser respetuosos, pero por eso le contesto así, se va a atender por las áreas jurídicas.